A continuación, Enfoque 2.0, Juan Medina ya con nosotros para hablarnos de Facebook, la forma en la que espiaba a usuarios de Messenger. Juan, adelante amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, querida Catherine. Buenas noches, amigos televidentes. Y parece que Facebook de nuevo puso un huevo. ¿Por qué? Porque también espiaba los audios de sus usuarios en el Facebook Messenger. La empresa de Mark Zuckerberg contaba con trabajadores externos que se encargaban de transcribir los mensajes. Facebook confirma que ha estado utilizando a empleados humanos para escuchar las conversaciones de los usuarios en el Messenger con el objetivo de mejorar las transcripciones del servicio de mensajería. Aunque asegura que hace más de una semana, de aquí para atrás, que dejó de hacerlo, entre comillas. De acuerdo con Bloomberg, la red social tenía contratados a cientos de trabajadores externos para transcribir los audios que se enviaban a través del Facebook Messenger, que tiene más de mil millones de usuarios, ¿verdad? Lo que permitía que estos pudieran escuchar todas las conversaciones de los usuarios que enviaban entre ellos a través de este tipo de servicio de mensajería. Algunos de los trabajadores que se encargaban de ello han declarado que coincidían, que desconocían que Facebook hacía esto y por qué los hacía transcribir estos audios, dónde se almacenaban, dónde estaban los audios grabados y cómo habían sido obtenidos. En un comunicado de Facebook, la empresa aseguró que al igual que Apple y Google, han detenido la revisión de audios con humanos. Afirman que el único objetivo tenía de tarea la de comprobar que el sistema de inteligencia artificial interpretaba los mensajes correctamente, entre comillas. Y Microsoft, que durante el último mes han admitido que también tenían a personas contratadas para transcribir las conversaciones de sus usuarios con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de reconocimiento de voz y su inteligencia artificial. Además, desde la compañía, recalcan que solo se escuchaban, escucha esto Catherine, solo se escuchaban las conversaciones de los usuarios que habían seleccionado la opción de que sus audios fueran transcritos en Messenger y que esos no eran identificables. Es decir, que se desconocía la identidad de la persona o las personas que los habían enviado. Por su parte, también han querido reafirmar que no escuchan lo que se dice en los micrófonos de los dispositivos sin el permiso conveniente ni la activación explícita por parte del querido usuario. Oye eso, Catherine, estamos hablando de violación de la privacidad, de violación de la privacidad de terceros, porque una cosa es que yo acepte y otra cosa es que se escuche lo que está hablando una tercera persona. Claro. Juan, yo quería preguntarte, esta herramienta o esta excusa del mejoramiento de la inteligencia artificial, ¿hasta dónde nos va a llevar? Porque ojo con esto, ¿eh? O sea, estamos hablando de que usted envía un mensaje a través de Messenger, ellos lo transcriben, pero no solamente que lo transcriben, sino que lo guardan, utilizan esa captura o ese texto para... ¿Vaya usted a saber qué? ¿Y por qué entonces si es tan bueno y si están tan limpios, entonces lo dejaron de hacer hace una semana? Ok, ahí es donde está el punto. Miren, es un consejo a todas las personas que utilizan las plataformas tecnológicas. Cuando usted vea que le salga una ventanita con un aceptar o un cancelar, léalo por favor, porque eso es un contrato de adicción, un contrato a simple clic, un contrato electrónico que establece ciertas condiciones del uso de esa plataforma, las cuales normalmente la mayoría de nosotros no lee y acepta solamente para mantenerse usando dicha aplicación. ¿Qué usted le da con eso? La autorización de que esa plataforma tome esas informaciones y pueda hacer con ella lo que quiera. Una cosa es mejorar las sistemas y las aplicaciones, como por ejemplo la inteligencia artificial o la transcripción de audio, eso es una cosa. Pero otra cosa es que, por ejemplo, yo acepte que lo que yo digo a través de mi Messenger se tome y se puede utilizar para mejorar la experiencia del usuario o dichas aplicaciones. Y otra cosa es que yo esté hablando con una tercera persona, contigo, por ejemplo, Katherine, y que tú no hayas aceptado que la conversación que nosotros tengamos se pueda transcribir. Entonces ahí está violando tus derechos fundamentales que vienen desde el año 1789 en adelante, derechos constitucionales, que no crean cierta lesión. Y las plataformas tecnológicas tienen que cuidarse mucho con eso, porque estamos hablando de violación a la intimidad, violación a la privacidad. Una pregunta, ¿pero Facebook no es una de las empresas más poderosas o con más dinero del mundo? Eso es así, pero una cosa es que... ¿Y entonces por qué ellos no agarran y contratan a gente para transcribir lo que ellos durante todo el día estén hablando y no andan transcribiéndole a uno las conversaciones? Vamos a decir que no es lo mismo que transcriban conversaciones que ellos produzcan ahí a que lo hagan directamente de la plataforma, que tiene más de 2.500 millones de usuarios activos de Facebook, y estamos hablando del Facebook Messenger, más de 1.000 millones de usuarios activos. No me convence, no me convence. A mí tampoco me convence mucho, pero ellos quieren ir directamente a la fuente y que nosotros le firmemos esos contratos de manera electrónica y después quedar exento de responsabilidad.